Cuando era pequeño, siempre me preguntaba sobre qué podía existir más allá de mi casa, mi barrio, más allá de la montaña. Creo que es algo que por instinto nos preguntamos todos los seres humanos, como si tuviéramos, desde muy temprana edad, aquellas ansias por explorar y conocer más allá de lo visible. Mi mapa mental no superaba la casa, la cuadra, el barrio. Comencé a construir mis propias cartografías, trazar límites, superarlos, andar por nuevos caminos como un viajero sin rumbo, como aquellos antiguos navegantes apasionados. Pero yo no tenía brújula, GPS, Google Maps o Google Street, ni manera de plasmar mis recorridos en un plano. Una simple representación de mi mundo terráqueo, un plano inabarcable e inagotable que se extiende hasta el infinito, como el mapamundi de Enricus, el atlas de Mercator, el mapamundi de Al Idrisi o la América de Vespucio. Mapas de mis trayectos y encuentros con el mundo exterior. Formas, colores, texturas, relieves, sobresaltos y vientos. Cada día es un nuevo mapa.